Toma protesta a Rosario Robles y gobernador Manuel Velasco a Comité Ciudadanos para la reconstrucción de los 38 municipios afectados por el sismo. Reconoce públicamente alcalde Samuel Chacón Morales, al presidente Enrique Peña Nieto y al mandatario estatal por los apoyos inmediatos. Entregan ayuda humanitaria a familias de la zona alta afectadas por el movimiento telúrico. Atiende gobierno estatal y municipal a comunidades afectadas por fuerte tromba. Pon en marcha Chacón Morales obras por más de 27 millones de pesos que beneficiarán a miles de familias tapachultecas. Se abre la primera calle poniente a la circulación vehicular. Avanzan los trabajos de pavimentación en las principales vialidades de Tapachula. Inicia Edil Tapachulteco el programa Pinta tu fachada en el centro histórico de la ciudad. Hay nuevos nombramientos en el ayuntamiento de Tapachula. Empleados municipales apadrinan el parque ecológico Zona Sur para su mantenimiento. Bienvenidos, gracias por estar una vez más con nosotros. Les saludo con gusto, soy Eduardo Sánchez y vamos a empezar con la información aquí en Tapachula Informa. La secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles y el gobernador Manuel Velasco Coello tomaron protesta a los comités ciudadanos para la reconstrucción de los 38 municipios afectados por el sismo de 6.9 grados en la escala de Ripster, registrado el pasado 7 de julio. Hoy tenemos un gobierno sensible y preocupado por su gente, expresó el presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón Morales, al hacer un reconocimiento público al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y al mandatario chapaneco Manuel Velasco Coello, por todo el trabajo que vienen realizando para atender a los damnificados del pasado sismo en Chiapas, al participar en la toma de protesta de los comités de prevención y reconstrucción de los daños causados por el sismo de 6.9 grados en 38 municipios de la geografía chiapaneca. El alcalde Chacón Morales agradeció al presidente Enrique Peña Nieto el apoyo enviado a estos municipios, especialmente a Tapachula, además de la pronta declaratoria de emergencia y desastre por parte del Fondem. En presencia del secretario técnico del Fondem, José María Tapia Franco, además de los funcionarios del gobierno federal y estatal que asistieron a este importante evento, el Edil aseguró que estas acciones garantizan la atención a las familias damnificadas. En la explanada de la Feria Mesoamericana, la secretaria de Cedesol, Robles Berlanga, tomó protesta a los comités de reconstrucción de los 38 municipios, a quienes le dijo que serán los ojos del gobierno para que las acciones de la reconstrucción se realicen con transparencia. Cada peso que del Fondem será para la reconstrucción, indicó. Finalmente, por su parte, el mandatario estatal resaltó que hoy Chiapas vive de pie y con la frente en alto, porque lo que más vale en el estado es su gente. Por eso se va a llevar a cabo la reconstrucción para que esa gente trabajadora pueda recuperar sus bienes. Por eso vamos a trabajar en equipo las autoridades y los ciudadanos, informó Giovanna García. El alcalde Samuel Chacón Morales hizo un reconocimiento público al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Manuel Velasco Coello por los apoyos recibidos desde los primeros momentos del movimiento telúrico. El presidente municipal Samuel Chacón Morales hizo un reconocimiento público al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Manuel Velasco Coello, ya que como nunca se había dado una atención inmediata para llevar a cabo la reconstrucción de los municipios que se vieron afectados por el sismo de 6.9 grados en la escala de Richter registrado el pasado 7 de julio. En el marco de la reunión de trabajo de los comités ciudadanos para la reconstrucción de los 38 municipios afectados por el movimiento telúrico y ante la presencia del subsecretario de Desarrollo Social Ernesto Javier Némer Álvarez y el senador Luis Armando Melgar Bravo, el alcalde agradeció al Ejecutivo Federal y al mandatario estatal la solidaridad y apoyos que brindaron desde el primer día de la contingencia. Nos hemos venido conduciendo con la mayor responsabilidad de lo que implica el sismo ocurrido el pasado 7 de julio. Hemos venido a realizar un trabajo de la mano con el gobierno del estado, con el gobierno federal, hacer público el reconocimiento al presidente de la república, al señor Enrique Peña Nieto, a nuestro gobernador Manuel Velazzo Cueño, porque se ha visto una respuesta inmediata y así lo ha sentido la población de Tapachula, donde nos ha tocado ir a entregar ya las ayudas que nos están llegando. Y creo que es algo de resaltar, porque nunca antes lo habíamos visto y de propia voz de la gente de cada una de las comunidades rurales, que en Tapachula la parte más afectada fue la zona alta, nos ha manifestado ese agradecimiento. Capón Morales destacó la visita constante tanto del gobernador Manuel Velazco como de la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, además de enviar los apoyos para todas las personas que se vieron afectadas por el temblor. El Ejecutivo Municipal manifestó que el presidente Peña Nieto tiene una gran confianza en sus alcaldes, quienes dijo debemos de jugar un papel muy importante durante la reconstrucción en nuestros municipios, además de hacer llegar la ayuda a quienes realmente lo necesitan. Ante los 21 alcaldes y funcionarios de los tres órdenes de gobierno que participaron en esta reunión, resaltó que la población de comunidades de la zona alta de Tapachula han manifestado su agradecimiento al presidente Peña Nieto y al gobernador Velazco Cueño, pues la ayuda les ha llegado desde los primeros momentos en que ocurriera el sismo. Para Tapachula Informa, Jorge Pérez Pólito. En seguimiento a estas acciones, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal llevaron ayuda humanitaria el pasado fin de semana a familias del Ejido 26 de Octubre, ubicado en la zona alta de este municipio, que resultaron afectados por el fuerte sismo. Siguiendo las instrucciones del gobernador Manuel Velazco y del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el presidente municipal Samuel Chacón Morales y el director general de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, llevaron ayuda humanitaria al Ejido 26 de Octubre, localizado en la zona alta de Tapachula. Con la finalidad de transparentar la entrega de estos apoyos, el alcalde y el funcionario estatal entregaron las despensas, colchonetas, cobertores, así como material para la limpieza personal y del hogar, por lo que todos los beneficiados agradecieron esta muestra de sensibilidad de parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. La caravana de ayuda, en la que participaron dependencias municipales como Participación Ciudadana, Desarrollo Social, Equidad y Género, Protección Civil, DIF, entre otras, llegó a Ejido 26 de Octubre, la tarde del viernes pasado, donde fueron recibidos por el coordinador de agencias municipales y los habitantes del lugar, quienes apesadumbrados expresaron los daños que sufrieron en sus casas por el fuerte sismo. El director general de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, manifestó que las familias afectadas no están solas, ya que cuentan con todo el respaldo del gobernador Manuel Velasco para ser incluidos en el registro de daños y el Fonden pueda reconstruir sus viviendas. Por su parte, el alcalde Samuel Chacon Morales, acompañado del regidor número 12 Demetrio Martínez, expresó a los hombres y mujeres del Ejido 26 de Octubre que se cumplen las indicaciones dadas por el gobernador Manuel Velasco para que ninguna familia se quede fuera de los apoyos del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Chacon Morales y García Moreno visitaron las casas que fueron totalmente colapsadas, en donde algunas familias aún se protegen de la lluvia en la parte menos dañada, por lo cual, tanto el alcalde y el director de Protección Civil los invitaron a trasladarse a lugares seguros como refugios o casas de familiares o amigos. Para Tapachula Informa, Adrián Alfaro. Estos apoyos en diversos artículos y servicios de parte de las autoridades estatales y municipales continuaron en seis comunidades de la zona media alta de Tapachula. Más de un centenar de familias de seis comunidades de la zona media alta de Tapachula, que resultaron afectadas por el sismo de 6.9 en la escala de Richter que se registró el pasado 7 de julio, recibieron despensas, cobertores y colchonetas como parte de las acciones de ayuda humanitaria proveniente del Fondo de Desastres Naturales, que fueron entregadas por el gobierno municipal de manera directa a la población. El regidor número 12 del Ayuntamiento, Demetrio Martínez, resaltó la respuesta inmediata del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y del gobierno estatal a cargo de Manuel Velasco para apoyar a la población que resultó afectada por el movimiento telúrico, por lo que durante el fin de semana se entregaron los apoyos en comunidades como Fracción Galeras, Plan Las Palmas, El Refugio, Manacal, El Retiro, entre otras. Que por instrucciones del presidente de la república Enrique Peña Nieto y del gobernador del estado del presidente municipal Samuel Chacón, donde se pidió a Protección Civil que se realicen los censos comunidad por comunidad, casa por casa y no dejar a ninguna persona sin darle la ayuda humanitaria, que en este caso se está haciendo entrega de esta ayuda, que en brevos momentos explicará el director de Protección Civil en qué consiste la ayuda humanitaria y por qué estamos en estas comunidades el día de hoy, que es Fracción al Retiro, Manacal, estamos visitando Fracción Galeras, Plan Las Palmas y El Refugio, son comunidades que ya estuvieron censadas. Quiero explicar a la población que Protección Civil está haciendo visitas domiciliadas, casa por casa, comunidad por comunidad, donde el técnico de Protección Civil hace el levantamiento de una ficha técnica, donde se anota cuáles son las afectaciones, se anotan el número de personas que viven en la vivienda. Por otra parte, el director de Protección Civil Municipal, Gerber Suéder Bejarano, resaltó que siguen al pie de la letra los lineamientos del Fonden para que el personal de la dependencia cumpla a cabalidad la evaluación casa por casa en donde se toman fotografías y se levanta una ficha técnica para integrarla a un expediente que será validado por los especialistas. El funcionario informó que el 4 de agosto es la fecha límite para que el gobierno local entregue los dictámenes, por lo que si alguien considera tener una afectación que no ha sido tomada en cuenta, puede dirigirse a las mesas de atención instaladas en la explanada interna del Palacio Municipal en horarios de 8 a 16 horas. Reportó para Tapachula Informa, Esteban Briones. Por otra parte, otro fenómeno natural se registró hace unos días por esa misma zona. Se trató de una fuerte tromba que también causó afectaciones, las cuales fueron atendidas inmediatamente por el gobierno de Velasco Coello y Chacón Morales. Luego de la fuerte tromba registrada el pasado domingo en la zona media alta, personal de la Dirección de Protección Civil Municipal auxilió a 36 familias de la fracción Los Ángeles que resultaron con afectaciones en los techos de sus viviendas a consecuencia de los intensos vientos que generó la onda tropical número 12. En representación del Edil Samuel Chacón Morales, el regidor número 12 del Ayuntamiento Demetrio Martínez López acudió a la zona antes mencionada para activar dos albergues temporales y atender a 172 habitantes con servicios médicos y entrega de ayuda humanitaria consistente en despensas, cobertores y kits de limpieza, en donde se instalaron las cocinas comunitarias para brindar alimentos a los afectados. Martínez López resaltó que se atendió de inmediato esta contingencia por instrucciones del presidente Samuel Chacón Morales, en donde gracias a Dios se tuvo saldo blanco. En los albergues temporales, dijo, se orientó a la población que sufrió crisis nerviosa y en las próximas horas se entregarán paquetes de láminas para que los afectados puedan componer los techos de sus casas. El regidor resaltó que la indicación del mandatario municipal es monitorear a través de la Dirección de Protección Civil todos los fenómenos meteorológicos que pasen por la zona para emitir, si se requieren, las recomendaciones necesarias para proteger la vida de los tapachultecos. Adultos, niños y personas discapacitadas refugiadas en los albergues temporales instalados en la Iglesia Adventista y la Escuela Primaria de Fracción Los Ángeles agradecieron la respuesta inmediata de las autoridades que movilizaron al personal necesario para atender a los afectados. Para Tapachula Informa, Jorge Pérez Polito. Le invito a que continúe con nosotros, vamos a mensajes, ya regresamos con más información. El Ayuntamiento de Tapachula informa a toda aquella persona que tenga obstruidas las banquetas o la vialidad con material de construcción, como arena, grava o escombro, será sancionada conforme al reglamento municipal, ya que las lluvias arrastran los materiales y provocan taponamientos en drenes y alcantarillas. Gobierno Municipal, Tapachula, avanza y se moderniza. Comerciantes establecidos opinan sobre la limpieza del comercio informal en el centro de Tapachula. Me sorprendí ver que hay una limpieza general del ambulantaje. Es una realidad, son nuevos tiempos. Más segura para caminar, se ve más bonita, limpia. Han cumplido con una de las necesidades prioritarias para la ciudadanía de Tapachula. Tapachula, avanza y se moderniza. El Ayuntamiento de Tapachula informa que toda aquella persona que aparte espacio en la vialidad o banquetas con cubetas, piedras, cajas de madera, sillas u otros objetos, será sancionado conforme al reglamento municipal. Tapachula, evítese molestias. Trabajamos por un Tapachula moderno. Gobierno Municipal, Tapachula, avanza y se moderniza. A todos los propietarios de lotes baldíos de Tapachula, se les exhorta a que limpien sus lotes a la brevedad posible para que eviten ser sancionados económicamente como lo establece el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno en caso de incumplimiento del buen estado de sus predios. Este exhorto es con carácter urgente para prevenir casos de dengue en la actual temporada de lluvia. Avanza y se moderniza. A toda la ciudadanía en general se le informa que se reanuda la campaña de retiro con grúas de vehículos chatarra que se encuentren ocupando espacios en la vía pública. Por tal motivo, se les exhorta para que los retiren de manera voluntaria y lo guarden en un predio de su propiedad, ya que en caso contrario, se procederá conforme a derecho. Evítese molestias. Los tres niveles de gobierno realizan limpia del comercio informal en el centro de Tapachula. Se ve mucho más, mejor la ciudad. Puede caminar uno libremente. Y pues más libertad de estar sentado un rato. ¿Eso le faltaba nada más para rescatar un poco más a Tapachula? Se está extinguiendo Tapachula, porque no habían hecho eso en ningún gobierno que habían estado. Tapachula avanza y se moderniza. El presidente municipal, Samuel Chacón, puso en marcha este martes en comunidades de la zona urbana y rural obras por más de 15 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014, que mejorarán la calidad de vida de miles de familias tapachultecas. En una intensa gira de trabajo por colonias y comunidades del área urbana y rural de Tapachula, el alcalde Samuel Alexis Chacón Morales, acompañado de funcionarios de su gabinete, dio el banderazo de inicio de diversas obras, con recursos por más de 15 millones de pesos, del Fondo de Infraestructura Social Municipal FIS 2014, para mejorar calidad de vida y el desarrollo de las familias. El primer punto de reunión fue el banderazo de inicio de la obra de alcantarillado sanitario para la colonia Monroy, cuya inversión es de 3 millones 960 mil pesos, que consiste en la introducción de 1.198 metros lineales de tubería PVC y alcantarillado de 12 pulgadas de diámetro, la construcción de 17 pozos de visita y 117 descargas domiciliarias, donde los vecinos agradecieron la obra, ya que el drenaje existente ya no servía. En la colonia Mil Garzas, el presidente municipal Samuel Chacón Morales, dio el banderazo de inicio a los trabajos de introducción de alcantarillado sanitario, que mejoran la salud de las familias que habitan en la zona, mediante la instalación de tubería de PVC, 10 pozos de visita, 110 descargas sanitarias y otros elementos con una inversión de 2 millones 217 mil pesos. Posteriormente, en la colonia Quinta San Antonio, se dio inicio a la pavimentación mixta de la calle 12 de noviembre y privada 12 de noviembre, cuya inversión fue de 2 millones 608 mil pesos para 2 mil 836 metros cuadrados de pavimento, 486 metros lineales de guarnición, 583 metros cuadrados en banquetas de concreto estampado y la rehabilitación e instalación hidráulica y sanitaria. Finalmente, en el ejido Raimundo Enríquez, el alcalde y sus acompañantes fueron recibidos con música de marimba, collares de flores y cohetes, por la alegría que le causó a los vecinos dar el banderazo para la ampliación del alcantarillado sanitario, cuyo importe estimado es de 3 millones 20 mil pesos, que contempla 137 descargas domiciliarias en una aproximación de 15 cuadras, informó Giovanna García. Los beneficios de la obra pública a más colonias urbanas y rurales de Tapachula se extendieron. La primera autoridad municipal dio más banderazos de inicio de obras de drenaje, electrificación, entre otras, en siete comunidades en donde se invertirán más de 12 millones de pesos. Mediante el trabajo coordinado con el apoyo del gobernador Manuel Velasco Cuello, las obras de beneficio social se multiplican en los centros poblacionales del área urbana y rural de Tapachula, mejorando con ello la salud y calidad de vida de la gente más necesitada, en un esquema que permite ejecutar la obra pública con calidad y menos tiempo, afirmó el edil Samuel Chacón Morales al poner en marcha la construcción de más obras que suman poco más de 12 millones de pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal. En las colonias Jardines de Chiapas, El Porvenir, San José, Ledén y San Luis I, el Ejecutivo Municipal dio el banderazo para la construcción de la red de alcantarillado sanitario, con una inversión de 8 millones 926 mil 956 pesos y que incluye tubería PVC sanitario, tapas de concreto armado, pozos de visita, descargas sanitarias, entre otros, que beneficiará a más de 5 mil familias. Posteriormente, el edil se trasladó a la calle Ciruelo, situada en la colonia Alvergel, en donde, acompañado de funcionarios municipales, puso en marcha los trabajos de la segunda etapa de la ampliación de energía eléctrica subterránea, en donde se instalarán 5 transformadores bifásicos, sistemas de tierra, postes de concreto, hilos de media tensión y acometidas para mejorar la calidad de vida de 356 familias. En la colonia Loma Linda, Chacón Morales dio el banderazo para la terminación del tanque elevado, con una inversión de 1.607.361 pesos que contemplan la instalación de 918 metros lineales de tubería, impermeabilización en muros y losa, fontanería de llegada, equipo de cloración y otros materiales. Finalmente, en el fraccionamiento, la sierra encabezó los trabajos para la introducción de energía eléctrica subterránea, que beneficiará a más de 1.886 familias, con la instalación de 872 metros lineales de red de media y baja tensión y la instalación de un transformador. Para Tapachula Informa, Jorge Pérez Pólito. Por otra parte, se abrió a la circulación vehicular la primera calle poniente entre Central y Cuarta Avenida Norte. El edil Samuel Chacón pidió a los automovilistas y peatones transitar con precaución. Veamos. Para dar fluidez en el centro histórico de la ciudad, el alcalde Samuel Alexis Chacón Morales abrió a la circulación vehicular la primera calle poniente entre Central y Cuarta Avenida Norte, que ahora cuenta con pavimento de concreto hidráulico y la nueva infraestructura de agua potable y drenaje que garantiza la salud de la población. Por lo que informó que la empresa constructora responsable en dicho tramo terminará en los próximos días las banquetas y otros detalles menores de la obra. En su recorrido por esta vialidad, los vecinos vieron con emoción el paso de los vehículos, por lo que se acercaron a dialogar y agradecer al edil estas importantes obras que se construyen con el apoyo del gobernador Manuel Velasco Coello. El edil pidió precauciones a peatones y automovilistas y a quienes también reiteró su compromiso de trabajar junto con el mandatario estatal para modernizar las vialidades de la Perla del Soconusco, a la par de las acciones de iluminación, salud, seguridad, entre otros rubros prioritarios para el bienestar de las familias tapachultecas. Así es, estamos dando seguimiento oportuno a las diferentes obras viales que este ayuntamiento de Tapachula viene realizando con el Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014, en donde para nosotros es de suma importancia el poder que cada una de las obras que iniciamos, el contratista o los contratistas cumplan en tiempo y forma. Y hoy es una muestra de la primera calle Poniente que hoy se está aperturando ya la vialidad vehicular, en donde pedimos a la gente que de otra manera transita esas calles que tengan mucho cuidado, ya que lo importante es que aperturemos esta vialidad, pero que aún con el compromiso del contratista de terminar cada una de las calles que comprenden esas dos cuadras tan importantes, ya que lo que queremos es ya no ocasionar tanto tráfico en el centro y poder ya ir, ahora sí, quedándole fluidez al tránsito vehicular. Y en ese sentido hoy venimos oficialmente a aperturarla. No la estamos inaugurando, la estamos aperturando y la inauguración oficial será cuando ya sean terminadas las banquetas, cuando ya tengamos bien pintaditas las líneas peatonales, las líneas centrales, las violetas, que es lo que viste una calle y principalmente que es una calle importante dentro del centro histórico de Tapachula. Y es que en su primer año de gobierno el Ejecutivo Municipal modernizó 545 calles, con obras complementarias, por lo que aseveró que en las próximas semanas se dará el banderazo de inicio a más de 100 obras apegadas a las reglas de operación y apertura programática del Fondo 3, como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en donde el beneficio es también para las comunidades rurales y colonias que se encuentran dentro de los polígonos de pobreza. Acompañado del secretario de Obras Públicas Municipales, Rogelio Martínez Pérez, el mandatario local agregó que se ha depurado el catálogo de constructoras locales para tener solamente empresas que cumplan con la calidad y tiempos establecidos, en donde la supervisión es permanente para la tranquilidad de los ciudadanos, informó Eduardo Sánchez. En estos mismos temas, existe un avance considerable en los trabajos de pavimentación con concreto hidrólico en las principales vialidades de Tapachula, como es el caso del circuito que parte de Zaguayo para llegar al reloj floral del par vial finalizando con la ruta de Pemex. Como parte del programa de modernización de Tapachula, el presidente municipal Samuel Chaco Morales dio a conocer que con el apoyo del gobierno estatal que encabeza Manuel Velasco Coelho y con el respaldo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se avanza de manera considerable con la rehabilitación de las principales vialidades, como es el caso del circuito que parte de Zaguayo para llegar al reloj floral del par vial y finalizando con la ruta Pemex. El edil resaltó que el reto de este gobierno municipal es duplicar el número de calles que se hicieron en el 2013 conjuntamente con recursos aportados por el gobierno federal, estatal y municipal con el objetivo de que Tapachula consolide su desarrollo. Chaco Morales señaló que este circuito vial lleva un avance considerable con la colocación del concreto hidráulico para posteriormente trabajar en la construcción de guarniciones, banquetas, instalación de tubería, alumbrado público, colocación de semáforos y energía de media y baja tensión. El alcalde tapachunteco destacó que se están rehabilitando vialidades importantes que conectarán con otros circuitos ya determinados en este proyecto, con la única finalidad de evitar el congestionamiento vehicular en los principales puntos de la ciudad. Finalmente agregó que en los próximos días también se activará el 100% el tránsito vehicular en la zona que conduce a la rotonda colocada en la fuente Atsacua y conecta al par vial con la dirección a la calle de la Prepa 2 para restablecer la circulación en esta vialidad. Para Tapachula informa, Adrián Alfaro. Después de estos mensajes regresamos con más información. No le cambie. El Ayuntamiento de Tapachula informa a toda aquella persona que tenga obstruidas las banquetas o la vialidad con material de construcción como arena, grava o escombro será sancionada conforme al reglamento municipal ya que las lluvias arrastran los materiales y provocan taponamientos en drenes y alcantarillas. Gobierno Municipal. Tapachula avanza y se moderniza. Comerciantes establecidos opinan sobre la limpieza del comercio informal en el centro de Tapachula. Me sorprendí ver que hay una limpieza general del ambulantaje. Es una realidad. Son nuevos tiempos. Más segura para caminar. Se ve más bonita, limpia. Han cumplido con una de las necesidades prioritarias para la ciudadanía de Tapachula. Tapachula avanza y se moderniza. El Ayuntamiento de Tapachula informa que toda aquella persona que aparte espacio en la vialidad o banquetas con cubetas, piedras, cajas de madera, sillas u otros objetos será sancionado conforme al reglamento municipal. Evítese molestias. Trabajamos por un Tapachula moderno. Gobierno Municipal. Tapachula avanza y se moderniza. A todos los propietarios de lotes baldíos de Tapachula, se les exhorta a que limpien sus lotes a la brevedad posible para que eviten ser sancionados económicamente como lo establece el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno en caso de incumplimiento del buen estado de sus predios. Este exhorto es con carácter urgente para prevenir casos de dengue en la actual temporada de lluvia. Avanza y se moderniza. A toda la ciudadanía en general se le informa que se reanuda la campaña de retiro con grúas de vehículos chatarra que se encuentren ocupando espacios en la vía pública. Por tal motivo, se les exhorta para que los retiren de manera voluntaria y lo guarden en un predio de su propiedad, ya que en caso contrario se procederá conforme a derecho. Evítese molestias. Los tres niveles de gobierno realizan limpia del comercio informal en el centro de Tapachula. Se ve mucho más, mejor la ciudad. Puede caminar uno libremente. Hay más libertad de estar sentado un rato. ¿Eso le faltaba nada más para rescatar un poco más a Tapachula? Se está extinguiendo Tapachula porque no habían hecho eso en ningún gobierno que habían estado. Tapachula avanza y se moderniza. Una importante acción se puso en marcha en el centro histórico de Tapachula. Se trata del programa Pinta tu Fachada que puso en marcha el alcalde Samuel Chacón Morales en el cual en su primera etapa se contemplan 128 comercios. Al dar el banderazo de inicio al programa Pinta tu Fachada, en los comercios y hogares del centro histórico, el edil Samuel Alexis Chacón Morales aseveró que la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno impulsan proyectos de desarrollo económico y social. Y es que a través de estas acciones, en donde los empresarios aportan la pintura y el gobierno local la mano de obra, se transformarán las fachadas de 118 comercios y 10 casas habitación de un total de 500 contabilizadas en el primer cuadro. Por lo que resaltó la importancia de que más habitantes se sumen a esta convocatoria que tiene como objetivo la mejora de la imagen en dicho sector. Recordó que hoy el primer cuadro de la ciudad muestra su mejor cara con calles modernas y libres del comercio ambulante, un funcional sendero peatonal que se complementa con el sistema de iluminación ahorradora de energía, el Parque Juárez donde conviven las familias y la modernización de los portales, en donde resaltó el respaldo del gobernador Manuel Velasco Cuello para denotar proyectos que atraigan el turismo y dinamicen la economía local. Con rodillo y pintura en mano, el mandatario local aplicó las primeras capas de pintura en conocida empresa del centro, en donde la población le manifestó su reconocimiento por todas las acciones emprendidas en su administración, que generan el avance y modernización de una ciudad que había sido olvidada por muchos gobernantes. Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, Mariano Reyero Molina, expuso que la meta es integrar a los 500 comercios que se encuentran en el centro histórico, en donde se cuenta con un catálogo sugerido de 40 tonos de colores que darán otra imagen a los edificios, informó Giovanna García. En otra información, ya se tienen localizados los terrenos para la reubicación de los comerciantes ambulantes del centro de la ciudad, gracias al apoyo del gobernador Manuel Velasco y la disposición de los transportistas organizados. En seguimiento al proceso de reordenamiento del Centro Histórico de Tapachula, el presidente municipal Samuel Chacón Morales, con el apoyo del gobernador Manuel Velasco Coello, logró importante convenio de colaboración con el grupo de transportistas Tlapachol. El alcalde explicó que este grupo de amigos transportistas cuenta con el predio, ubicado a un costado de la terminal de corto recorrido, lo suficientemente grande para establecer un tianguis en el que se pueda reubicar a todos los comerciantes ambulantes, que ya acreditaron con documentos los permisos que les habían otorgado administraciones anteriores. Chacón Morales resaltó que al establecer este tianguis se dará cumplimiento a las instrucciones del mandatario estatal, para mejorar la imagen urbana de la ciudad y resolver un problema añejo como lo es el comercio informal. Al respecto, el presidente del grupo Tlapachol, Miguel Santiago Duque, señaló que estos terrenos se ocuparían para el transporte local. Sin embargo, manifestaron su disposición de coadyuvar en la solución del problema del comercio ambulante. La voluntad del transporte está apoyando a la región del gobierno municipal. Ese terreno en su fin ha sido para terminar el transporte del gobierno, lo tenemos y nada, pero con este problema que pasó en los motores estamos apoyando, pero realmente si es terreno queremos que todos los terrenos se vayan en el terreno. Porque también es un problema que tenemos la ciudad, que constantemente el comercio procesa, porque los carros también se vayan estéticamente. Entonces, haciendo esa voluntad que hemos apoyado, y ojalá que el gobierno se haga algo necesario para esa gente que lo merece. Por otra parte, el transportista Emilio Orduña Morga manifestó que como gremio apoyan y respaldan las acciones que realizan para ordenar esta actividad el gobernador Manuel Velasco y el amigo Samuel Chacón. Apoyando al gobierno municipal, al gobierno estatal, en una cuestión social, ha venido causando alguna molestia, porque finalmente esa gente se manifiesta cada rato en eventos. Y veamos el compromiso de la publicación de algunas rutas. No para, no para, nosotros podríamos esperar que nos subrayan el terreno, pero hay cosas muy importantes. Esa calle está causando un malestar generalizado, la población, y son muy poquitas rutas, de las 50 rutas son como 7 o 8, que van a desahogar y va a ser un hitazo para la administración municipal, porque la gente lo va a aplaudir. La gente va a hacer eso. Finalmente, el presidente Samuel Chacón reiteró el llamado de los comerciantes ambulantes para que eviten instalarse en la vía pública, ya que en caso contrario corren el riesgo de no ser tomados en cuenta en estos apoyos, informó Eduardo Sánchez. En otros temas, de manos del secretario de gobierno municipal Luis Enrique Solís Cautiño, Giovanni Pech y Miguel Ángel Espinosa Gómez, tomaron posesión como nuevos titulares del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y Vialidad, respectivamente. Veamos. El secretario de gobierno municipal Luis Enrique Solís Cautiño, acompañado de funcionarios municipales, dio posesión como encargado del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal Copladén a Giovanni Pech Chávez, a quien pidió dar su mejor esfuerzo y conducirse con responsabilidad en el servicio público para el beneficio de los ciudadanos tapachultecos. Ante el coordinador operativo de la Delegación de Planeación del Gobierno del Estado, Carlos Didier López Escobar, funcionarios y la base trabajadora del Copladén, el funcionario municipal, resaltó el importante papel que tiene esta dependencia, ya que a través de esta se lleva a cabo la validación de los expedientes técnicos y la priorización de las obras más urgentes para cada comunidad. Posteriormente y ante la presencia del personal de Tránsito y Vialidad Municipal, Solís Cautiño entregó el nombramiento como encargado de esa dirección a Miguel Ángel Espinosa Gómez. Por su parte, el comisario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Pedro Fernández Jiménez, dijo que en el servicio público todo servidor cumple con su ciclo, por lo que exhortó a los agentes y a los empleados administrativos a conducirse con respeto y dentro del marco del diálogo. Por instrucciones del alcalde Samuel Chacón Morales, el encargado de la política interna de Tapachula, también dio posesión de sus nuevas oficinas al regidor número 12 del Ayuntamiento, Demetrio Martínez López, al tiempo de convocarlo a trabajar con esfuerzo y dedicación para cumplir con las expectativas de los ciudadanos, mediante un esquema de unidad que permita sacar adelante los temas prioritarios de la administración local. Para Tapachula informa Adrián Alfaro. Cerca de 400 personas concluyeron los talleres que impartió la Casa de la Cultura de Tapachula, entre las actividades que tomaron están pintura, baile moderno, corte y confección, entre otros. Veamos. Cientos de familias acudieron puntuales a la cita para atestiguar la ceremonia de clausura de fin de cursos de los talleres de la Casa de la Cultura de Tapachula, de donde egresaron cerca de 400 personas que recibieron instrucción en las áreas de pintura, baile moderno, ajedrez, canto, corte y confección, bordado en listón, guitarra, entre otros. Con una emotiva presentación de los trabajos realizados por los alumnos en las instalaciones del Foro Techado del Parque Central Miguel Hidalgo, en representación del alcalde Samuel Chacón Morales, el secretario de Participación Ciudadana, Venderando Díaz Martínez, señaló que los mencionados talleres permiten que la población aprenda un arte u oficio y que les dé la oportunidad de mejorar el ingreso económico para sus familias. El funcionario municipal realizó un recorrido por la exposición de trabajos, en donde estuvo acompañado por la directora de Vinculación y Enlace de Cultura, Cecilia Gordillo Sea, además de las familias que disfrutaron del programa cultural organizado por los maestros y alumnos de todos los talleres. Por otra parte, Díaz Martínez anunció que para este periodo vacacional las inscripciones para el curso de verano ya se encuentran abiertas en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ubicada en la 4ª Avenida Sur Esquina con 6ª Calle Poniente. Por ello, invitó a todos los interesados, jóvenes o adultos, para que se inscriban a este curso que se realizará del 21 de julio al 15 de agosto, en horarios de 9 de la mañana a 11 del día y de 11 a 13 horas, informó Eduardo Sánchez. Después de estos mensajes, ya regresamos con más información. El Ayuntamiento de Tapachula informa a toda aquella persona que tenga obstruidas las banquetas o la vialidad con material de construcción, como arena, grava o escombro, será sancionada conforme al reglamento municipal, ya que las lluvias arrastran los materiales y provocan taponamientos en drenes y alcantarillas. Gobierno Municipal, Tapachula, avanza y se moderniza. Comerciantes establecidos opinan sobre la limpieza del comercio informal en el centro de Tapachula. Me sorprendí ver que hay una limpieza general del ambulantaje. Es una realidad. Son nuevos tiempos. Más segura para caminar. Se ve más bonita, limpia. Han cumplido con una de las necesidades prioritarias para la ciudadanía de Tapachula. Tapachula avanza y se moderniza. El Ayuntamiento de Tapachula informa que toda aquella persona que aparte espacio en la vialidad o banquetas con cubetas, piedras, cajas de madera, sillas u otros objetos, será sancionado conforme al reglamento municipal. Evítese molestias. Trabajamos por un Tapachula moderno. Gobierno Municipal, Tapachula, avanza y se moderniza. A todos los propietarios de lotes baldíos de Tapachula, se les exhorta a que limpien sus lotes a la brevedad posible, para que eviten ser sancionados económicamente como lo establece el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno en caso de incumplimiento del buen estado de sus predios. Este exhorto es con carácter urgente para prevenir casos de dengue en la actual temporada de lluvia. Avanza y se moderniza. A toda la ciudadanía en general se le informa que se reanuda la campaña de retiro con grúas de vehículos chatarra que se encuentren ocupando espacios en la vía pública. Por tal motivo, se les exhorta para que los retiren de manera voluntaria y lo guarden en un predio de su propiedad. Ya que en caso contrario, se procederá conforme a derecho. Evítese molestias. Los tres niveles de gobierno realizan limpia del comercio informal en el centro de Tapachula. Se ve mucho más, mejor la ciudad. Puede caminar uno libremente. Y pues más libertad de estar sentado un rato. ¿Eso le faltaba nada más para rescatar un poco más a Tapachula? Se está extinguiendo Tapachula, porque no habían hecho eso en ningún gobierno que habían estado. Tapachula avanza y se moderniza. Como parte de la cruzada ecológica impulsada por el gobernador Manuel Velasco Coello, empleados municipales apadrinan el Parque Ecológico Zona Sur para su mantenimiento. La información completa con nuestro compañero Esteban Briones. Veamos. Como parte de la cruzada ecológica que impulsa el gobernador Manuel Velasco, el ayuntamiento de Tapachula, a través de las diferentes secretarías participan en el programa de limpieza y saneamiento del Parque Ecológico Zona Sur, con el propósito de rescatar los espacios de recreación en beneficio de las familias tapachultecas. El edil señaló que a cada secretaría municipal se le asignó un sector del parque ecológico con el propósito de que el personal se encargue del mantenimiento, la poda de árboles, eliminación de la maleza y todo lo necesario para que este espacio sirva para la práctica de ejercicios y el esparcimiento familiar. Chacón Morales resaltó que dentro de todo esto se contará con seguridad y un proyecto de alumbrado público que dará mayor confianza a los habitantes, a quienes se... Programa de limpieza y saneamiento el sábado pasado, cerca de 500 empleados de las diferentes secretarías se dieron cita en el Parque Ecológico que consta de un área de casi 8 hectáreas para cumplir con su encomienda ya que esta administración recibió un parque en total abandono. El alcalde pidió la solidaridad de las familias tapachultecas, asociaciones civiles, jóvenes, hombres y mujeres a unirse a esta labor que hoy ponen como ejemplo los trabajadores del gobierno local quienes colaboran con estas actividades. Reportó para Tapachula Informa, Esteban Briones. En la ceremonia de clausura del ciclo escolar de la preparatoria número 4, el edil Samuel Chacón refrendó el compromiso que tiene su gobierno con la educación de los niños, jóvenes y adultos tapachultecos. El alcalde Samuel Alexis Chacón Morales atestiguó la ceremonia de graduación de la tercera generación de la escuela preparatoria número 4, en donde felicitó a los 140 egresados y los invitó a continuar superándose para lograr sus metas de vida, reiterando su compromiso de trabajo para mejorar la educación en el municipio, en sintonía con las políticas públicas del gobernador Manuel Velasco. El edil tapachulteco entregó un total de 15 líos de lámina para beneficio de la institución educativa con recursos del Programa de Inversión Municipal, PIM, expresando su reconocimiento al trabajo de directivos y personal docente para formar jóvenes comprometidos con su entorno. Por otra parte, el director de la preparatoria número 4, Milton Roblero Torres, aseveró que Samuel Chacón es un político que ha brindado importantes apoyos a la institución educativa, coadyuvando a la mejor formación y desempeño de los estudiantes. Finalmente afirmó que además de la gestión, el edil les apoyó con maquinaria para la nivelación del terreno escolar y la mejora en el servicio de recolección de basura, que evita problemas de salud entre los alumnos, entre otras acciones, informó Giovanna García. El Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, entregó uniformes a jóvenes seleccionados que representarán a Tapachula próximamente en diversos torneos futbolísticos. Siguiendo las estrategias impulsadas por el gobernador Manuel Velasco de la Cruzada por el Deporte, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, a cargo de Venerando Díaz Martínez, en colaboración con la Dirección de Deporte y Recreación, entregaron uniformes a los jóvenes seleccionados que representarán a Tapachula en el torneo de fútbol Copa Telmex y en el fútbol de Varda en Ocozingo. Díaz Martínez reafirmó el compromiso que tiene el edil tapachulteco con la juventud, principalmente en actividades que fomenten el deporte y en las que dignamente representen a su municipio. Resaltó que siempre, como parte del equipo del Ayuntamiento de Tapachula, encabezado por el Edil Chacón Morales, se han preocupado porque el deporte se promueva en toda el área urbana, además de la encomienda dada por el gobernador Manuel Velasco de apoyar todos los aspectos en esta área. Finalmente subrayó que con estas acciones se busca fomentar el deporte en la localidad, con el firme objetivo de crear en los jóvenes tapachultecos la constancia, disciplina, esfuerzo y competitividad en su desarrollo social, además de prevenir malos hábitos como el consumo del tabaco, alcohol o drogas. Reportó para Tapachula Informa, Esteban Briones. Deportistas tapachultecos que participaron recientemente en torneos de básquetbol en sus etapas regional y estatal fueron reconocidos por el gobierno de Tapachula por su destacada actuación en estos eventos deportivos. En el marco del aniversario luxuoso de Álvaro Obregón durante el homenaje, el Ayuntamiento de Tapachula hizo entrega de reconocimientos a los jóvenes deportistas que participaron a nivel estatal y regional en categoría femenil y varonil en primaria y secundaria en torneos de básquetbol, como parte del programa por 200.000 estudiantes por México, organizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. Los jóvenes deportistas procedentes de la Escuela Lic. Gabriel Ramos Villán en la categoría femenil y el Colegio Cumbres categoría varonil representaron dignamente a nivel regional a Tapachula en la ciudad de Yucatán y lograron una atinada y destacada participación en este torneo. Asimismo, se reconoció al Club Deportivo Magus, segundo lugar a nivel estatal en apoyo a la Cruzada por el Deporte. El alcalde Samuel Chacón Morales, con el respaldo del gobernador Manuel Velasco, siempre ha puesto en claro que Tapachula debe ser noticia en diversos factores a nivel nacional, pero la mejor manera de hacerlo es a través de los jóvenes tapachultecos que impulsan el deporte de manera definida, logrando acciones interesantes y en beneficio de la misma población. Al respecto, el maestro de Educación Física en la Escuela Gabriel Ramos Millán, Luis Roberto Castro Falcón, comentó la gran labor que ejercieron los jóvenes deportistas al participar en este torneo. Finalmente, en este evento se reconoció la gran labor que día a día los jóvenes de esta región luchan por enaltecer el nombre de Tapachula a través de los diversos torneos deportivos que han representado incluso a nivel nacional, lo que ha permitido la proyección del municipio gracias al apoyo incondicional y acciones que ha emprendido el mismo gobernador Manuel Velasco Cuello. Informó Giovanna García. Una vez más, gracias por habernos acompañado en una emisión de Tapachula Informa. Les recuerdo que puede seguirnos escuchando a través de la radio lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde a través de Hexa FM 91.5, Radiorama 96.3 FM y 810 AM, Visión del Rey 100.1 FM, Radio Bicentenario, Unción Activa 97.5 FM y todos los sábados de 9 a 10 de la mañana nos puede escuchar a través de Radio Núcleo en el 90.7 FM de su radio. Yo soy Eduardo Sánchez, usted ya está bien informado. Hasta la próxima. Yo soy Eduardo Sánchez, usted ya está bien informado. Hasta la próxima. Yo soy Eduardo Sánchez, usted ya está bien informado. Hasta la próxima.